Bienvenidos, en este video dibujaremos un logo en 3D Dibujaremos los elementos del logo con la herramienta pluma y con formas básicas Crearemos efectos 3D extrusión Y finalmente trabajaremos las caras de diversa manera Con degradados, modificando transparencia, etc. ¡Comenzamos! Veamos el uso combinado de diversas herramientas a través de un ejemplo Dibujemos un logo 3D inspirado en el logo de AulaClick Para ello comencemos ajustando un poco la visualización de nuestra mesa de trabajo Comencemos dibujando una estrella, cuyos valores pueden ver ustedes aquí Que nos va a permitir simular la rueda dentada de los ratones Vamos a darle un valor al trazo Y decíamos que dibujamos esta primero Toda vez que su tamaño nos permite dibujar el tamaño más o menos adecuado De lo que sería el perfil de un ratón No necesitan hacerlo exactamente igual Basta con que sea lo suficientemente parecido a este perfil Por supuesto Cualquiera de estos trazos Podemos después hacerles algunas correcciones Con la herramienta de selección directa Como en este caso en donde vamos a ajustar un poco esta parte Listo Falta un trazo más Otra vez con la herramienta pluma Para terminar decíamos este perfil de ratón Una vez terminado este perfil podemos usar el panel busca trazos Para cortarlo, para dividirlo Seleccionamos todo Vamos al panel Y utilizamos dividir El perfil ahora ha quedado compuesto por tres trazados De los cuales voy a tomar este En el superior Toda vez que me va a servir para cortar la ruedecilla Lo copiamos Lo pego Vamos a colocarlo por aquí Y después vamos a utilizar otra vez busca trazos para dividirlo Desagrupamos y eliminamos la parte que sobra Listo En un momento más vamos a integrar esto Al ratón En tanto vamos a colorear las tres áreas del perfil Vamos a utilizar colores del panel de muestras Y esta última área de negro Tenemos que eliminar el trazo Antes de continuar Listo Y ahora vamos a crear el ratón a través de un efecto 3D de extrusión y biselado Ajustemos primero un poco el área Aquí ustedes pueden hacer todos los ajustes que consideren necesarios Para trabajar de la manera más cómoda posible Seleccionamos todo Abrimos el menú 3D de extrusión y biselado E indiquemos la profundidad de la extrusión Ajustemos un poco la posición Vamos a girar sobre los ejes X, Y y Z Listo Y hagamos lo mismo con la ruedecilla Eliminamos el trazo Eliminamos el trazo Bien Bien Ajustemos de nuevo el zoom y la mesa de trabajo Aquí está bien Ahora vamos a crear los elementos del birrete A través de formas simples Comencemos con un círculo Más o menos así Listo Y nos va a servir también Un rectángulo Con las esquinas redondeadas El cual vamos a ubicar Un poco más arriba Algo como esto Listo Llegados a este punto Vamos a tomar la precaución De guardar nuestro archivo Aquí damos ok Y ahora vamos a colorear Los elementos del birrete Seleccionamos Y vamos a darle color Y vamos a crear El birrete También en 3D Por supuesto Pero para ello Vamos a aplicar Primero un efecto de rotación Para que tengamos La apariencia De que lo estamos viendo Ligeramente de lado Vamos a moverlo Vamos a tomar en cuenta Estos valores Para que en la misma perspectiva Giremos el círculo Un poco más adelante Le damos ok Vamos a girar el círculo Bien Y vamos a aplicarles También un efecto De extrusión Pero con valores De profundidad distintos Bien Otra vez Repetimos el proceso Y modificamos El valor de profundidad Listo Tenemos ahora el birrete Lo alineamos Y vamos a cambiarlo Ligeramente de posición Trabajemos ahora Con la textura Tanto del ratón Como del birrete Voy a centrar Mi mesa de trabajo Bien Vamos a reubicar Los elementos Objetos en distintas capas Para ello abrimos El panel Creamos una capa Y movemos Los objetos seleccionados Vamos a crear Una capa Para el ratón Otra más Para la ruedecilla Y la capa Predeterminada Que estábamos usando Ahí vamos a dejar El birrete Y vamos a renombrar Las capas Ahora para trabajar Con las distintas caras Del ratón Voy a duplicar La capa Y trabajar Con los elementos De la capa Duplicada Vamos a bloquear Las capas Que no utilicemos En este momento Así evitamos Cambios accidentales Para poder trabajar Con las caras Del ratón Debemos primero Expandir su apariencia Toda vez Que se trata De un efecto Además Ya expandido Queda agrupado El conjunto De objetos Por tanto Debemos desagrupar Hasta que podamos Seleccionar Las caras En lo individual Para esto Podemos eliminar Las caras Que no vamos a utilizar Seleccionamos Las caras Que nos interesan Las copiamos Después eliminamos El conjunto De elementos De la capa Y pegamos Las copias De las caras Con las que vamos A trabajar Eso lo hacemos A través del comando Edición Pegar delante Recordemos Que seguíamos Viendo el ratón Porque es una copia En otra capa Bien Comencemos Aplicando Un degradado A esta capa De la librería De degradados Aquí en el panel De muestras Y ajustemos Y ajustemos El degradado Con la herramienta De degradados Además A esta cara Vamos a hacerle Otro cambio Vamos a cambiar Su nivel De opacidad Y el modo De fusión Lo vamos a modificar A trama La opacidad Vamos a dejarla Al 50% Cambiemos El nivel De zoom Para apreciar Los efectos De estos cambios Vamos a copiar De nuevo Esta cara Y de nueva cuenta Vamos a pegarla Adelante Lo que vamos a hacer Con esta cara Es volver A modificar Su degradado Y también Su nivel De opacidad Intentando Que refleje La luz En los puntos Que nos interesan Repitamos Todo el procedimiento Pero ahora Aplicándolo A esta cara Apliquemos También Degradado Y modifiquemos La opacidad De esta cara En donde Irían Los botones Del ratón Y hagamos Lo mismo Con la cara Lateral Por supuesto Demos 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 El acabado Final A esta cara Copiando De nueva cuenta Con control C Y pegando La misma Posición Con control F La modificamos La modificamos Con un color Uniforme Y vamos A aplicar Una máscara De opacidad De este modo Controlaremos El modo En que se muestra Como recordar Como recordaremos Debemos dibujar Para que alterne 100% De opacidad Con colores Claros De este modo Damos el efecto De luz De este modo Modifiquemos Modifiquemos Otra vez El zoom Para apreciar Los cambios Repitamos El procedimiento Para la cara Lateral Copiamos Pegamos Delante Le damos Color Creamos Una máscara De transparencia Usamos De nueva cuenta Una elipse Bien Y aplicamos Y ajustamos El degradado En el cual Vamos alternando Zonas Oscuras Con zonas Más Claras Ahora vamos a trabajar Con esta cara Dándole una sensación De profundidad Para ello Comencemos Modificando Su tamaño Vamos a hacerlo Al 80% Y por supuesto Tenemos que cuidar Con este botón Que se mantenga La proporción En la reducción O en la modificación Del tamaño Le damos Le damos Le damos un color Más claro Y vamos a ajustar Su forma Con el borrador Copiamos y pegamos Delante Con control Control C Y control F Y esta nueva copia Le reducimos También el tamaño Vamos a modificar Su color Y reubicarla Y de nueva cuenta Podemos hacer zoom Todas las veces Que consideremos Necesario Para poder Trabajar Con mayor precisión Apliquemos un efecto De desvanecimiento A la cara anterior Para que La transición Entre colores Sea más tenue Y ahora Apliquemos Un efecto De fusión Entre estas dos caras Objeto Fusión Crear Y modifiquemos Sus opciones De este modo Tenemos una transición Más suave Entre las caras Aún nos falta Trabajar Con la textura Del birrete Crear el cable Hacer el reflejo Etcétera Pero vamos Vamos a concluir Esta ilustración En el siguiente video Ya sabes Que en la web De AulaClick Tienes cursos De informática Gratis Suscríbete Al canal De AulaClick Y aprende Con un click Si te ha gustado No olvides Darle like De AulaClick De AulaClick De AulaClick Gracias.